Acuéstate y duérmete para despertar, sonriente y feliz, despiértate, rebántate para cansarte y volver a dormir. El círculo da la vuelta, y el terminal la vuelve a dar. Disculpame, perdóname para que puedas ofender de otra vez. Enojate, para que puedas quererme después. El círculo da la vuelta, y el terminal la vuelve a dar. Yo te olvido, no me olvido más. Entrégate y ríndete para que puedas descaparte después. Libérate y suéltate para que puedas quererme otra vez. El círculo da la vuelta, y el terminal la vuelve a dar. Te di todo, y ya no doy más. Hoy te quiero, mañana también. Pasado no, el año que viene. Creo que siempre te quedé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!